Soy Victoria Molins, creciana de la Compañía de Santa Teresa de Jesús y hoy vengo a presentaros un libro, una novela que acaba de ser traducida del catalán de las que me hace dos años. Cuando alguien me pidió que escribiese una novela, pues en principio me pareció extraño. Yo había escrito muchos libros, pero siempre de estilo más periodístico, narrando todo aquello que he vivido, o bien también pastorales. Pero después pensé, a mí que me gusta leer, la novela me dije mucho. En una novela tú puedes crear unos personajes, puedes crear una trama, pero puedes decir muchas de las cosas que has vivido. Quizá el momento más bueno para escribir una novela es a mi edad, cuando ya han pasado muchas horas en tu vida, cuando tienes una experiencia de muchas cosas y al mismo tiempo tienes, además de esa experiencia, tienes unos conocimientos que te dan lugar a vivir situaciones o a crear situaciones. La novela se basa en dos países, en dos lugares muy emblemáticos para mí. Uno es Barcelona, donde es la chica, la protagonista, y otro es Angola, donde fui en un momento muy determinado de mi vida y que me impresiona muchísimo. Y ahora Angola, la capital de Angola, está viviendo otro momento muy distinto. Me aprovecho precisamente de eso para crear un personaje con toda una serie de riqueza interior que va a desembocar precisamente en su trabajo allí en un hospital de Luanda. Y al mismo tiempo aprovecho para denunciar algo que a mí me preocupa. Los países emergentes muchas veces caen en las mismas injusticias y en la misma desigualdad social que ellos habían sufrido. Quizá es una de las cosas que se denuncia en este libro de una manera indirecta, como siempre se puede denunciar dentro de las novelas. Creo que el libro, que había tenido bastante éxito en Catalan, puede ser, no un bestseller por supuesto, pero puede ser que ayude mucho a entender ciertos problemas actuales y sobre todo a ver un pensamiento de una joven que quiere vivir una serie de ideales y que se encuentra con un chico, con un médico sin fronteras, con el que puede compartir durante toda su vida esos ideales. Muchas gracias.